Cuando era también muy pequeño me llevaron a unos cursos en el Museo de Antropología y creo que eso también me marcó tremendamente porque nos platicaban todas estas historias del México prehispánico y luego en el taller de ahí de los niños teníamos que pintar lo que nos habían contado o dibujarlo y bueno, no, yo me explayaba, ponía ahí unas confrontaciones y unas cosas que yo me divertía muchísimo. ¿Qué edad tenías? Pues que habrá sido como siete, ocho años. Siete, ocho años. ¿Fue lo primero que hiciste pintar? Sí, bueno, dibujar y hacer pequeñas historias de todas estas cosas que nos platicaban en el Museo de Antropología.